Y en la ciudad de Arancena, donde tengo yo mi fe, en Santa Ana y Avecita. De gustemos los productos que nos ofrecen las casetas. Y cómo no, que las atracciones infantiles vienen al compás de la risa de los niños. Gracias por su atención y feliz feria. La casa participa en esta feria con su escuela de baile, tanto la escuela como los grupos. Y bueno, pues a nivel de presentación y a nivel de organización, que junto con la Asociación de Feriantes, pues somos los que nos encargamos más o menos de que funcione bien esta feria. Esto es una fiesta más, una semana de fiestas más de Leganés, ya propia de la ciudad de Leganés, que los vecinos esperan, que los vecinos anhelan cuando llega ya la primavera. Yo creo que es una bendición que esta ciudad disfrute durante 10 días al año, de lo que es la magia, el embrujo, el aire, ese respirar, posiblemente incluso en el escenario en el que estamos ahora mismo, este respirar a cosa frita, que es algo coincidiendo con la llegada de la primavera. Y es muy agradecido, muy agradecido. He querido rendir ese pequeño homenaje a los propios pregones y, por supuesto, a las ferias, puesto que los pregones han resurgido ahora en estos eventos para ensalzarla e invitar a estos festejos. El recinto ferial de Leganés está abierto a todo el público, las actuaciones son gratuitas y este año hemos querido cambiar un poco el nivel de, vamos, los grupos que vienen normalmente, pues este año hemos conseguido que venga Menta y Romero, que es la primera vez, Melaza también es la primera vez, bueno, también un clásico como Lubricán, que vino el año pasado, y con los grupos locales como los Come Come, Salobre, Sándalo, y acompañando a la escuela de la casa. Esto se lo debemos a la iniciativa de la Casa Andalucía, por tanto, felicitaciones para ellos y animar a todos los vecinos de Leganés y alrededores a que se den un paseo por la feria, porque aparte de lo que hay en todas las ferias, como son las atracciones, como son los restaurantes, hay espectáculo de arte flamenco prácticamente de modo permanente, desde las 7 de la tarde todos los días, así que anímense por el recinto ferial de Leganés a disfrutar de la Feria Andalucía-Leganés. Vivir estos eventos te hace recordar la nostalgia de aquellos eventos, de aquellas ferias, del pueblo.